Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. ¿Cuántos pueden cantar eso conmigo? Vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Una vez más, levanta tu voz, yo vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorar a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar a ti. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar a ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, Jesús! ¡Gracias por ver el video! ¡Eres mi todo! ¡Gracias por ver el video! 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 Vivo para adorar, para adorarte a ti, ¿cuántos pueden cantar eso? Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, oh díselo, díselo, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti, oh díselo, vivo para adorar, yo quiero vivir para adorar, adorarte a ti. Vamos iglesia, levanta tu voz. Vivo para adorarte, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vivo para adorar, 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 vivo para Yo vivo para adorarte a ti, vivo para adorar, para adorarte a ti. Lo único que quiero hacer, Señor, es adorar tu nombre. Yo vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Así es luego, bendigo a que levantes tus manos con nosotros, así díselo, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorar, para adorarte a ti, vivo para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Vamos, conéctate con el Señor, vamos, levanta tu voz y díselo una vez más. Vivo, vivo para adorar, sí, vivo para adorar, para adorarte a ti. Gataley. Gataley. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puedes levantar tu voz cantándolo conmigo así Solamente di, oh, oh, vamos Oh, 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 oh Así es, que se escuche tu voz, levanta tu voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo descanso en tu presencia, Señor Yo descanso Yo vivo para adorar Yo vivo para adorar Oh, 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 oh Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorarte a ti Vivo para adorar Así es Vivo para adorar Para adorar Para adorarte a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Señor Mi Dios Oh, 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 oh Mi amado Señor Mi amado Jesús Eres mi todo En ti descanso En ti yo soy Tu hijo Yo viviré Para adorarte ¿Por qué no levantas tu voz ahí donde estás? El Espíritu de Dios te da Presencia, Señor Espíritu Santo Esperamos en Ti Esperamos en Ti, Jesús Espíritu de Dios, esperaré en Ti Presencia de Dios Levanta su voz y dígaselo una vez más Vivo para adorar, dígale Vivo para adorar, dígale en Ti, Jesús 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.